va de vuelo a méxico unas palabras ahí nos encontramos por aquí en este lado pero al rato mañana como las 5 de la mañana así es que mi compadre me despierta y yo quiero despertarnos vamos a ir para el aeropuerto como a las cinco y media y posiblemente después del trámite el avión sale a las 11 45 después del proceso y bueno a este que llegaría como a las 12 45 algo así voy a buscar dónde están los camiones que van para la casa de mi mamá que es más lejos voy a tardar más para llegar a la casa de mi mamá que de aquí a cancún son de 3 a 4 horas porque ya han cambiado los pistales ser más grandes me dicen que no están más modernos tiene muchísimos años que no tengo ni idea y llegaría como a las 5 de la tarde para eso le voy a hacer una llamada a mi sobrina y con mi prima tengo tanta gente que con los familiares que me conozco y con mi sobre con mi prima estoy haciendo esto estoy pensando hacer esto voy a hacer este un plan darle una sorpresa a mi madre considero que mi prima ya haya hablado con o contratado unos trovadores unos señores que toman guitarra una serenata a mi madre después como las 10 11 de la noche y este parece que por ahí de rumores son a mi hermana y todas sus sus circos amistades amigos primos y hermanos van a presentarse allá como sorpresa para mi madre eso sería mañana como como a las 10 de la noche más o menos bueno ya sería el día jueves ya sería el día jueves más bueno no al mismo miércoles mañana miércoles como a las 10 de la noche es este pues la pequeña sorpresa y al otro día bueno pues el resto imagínatelo porque yo no lo conozco un poco pienso yo que voy a ir hasta el puerto al otro día empezar a caminar por ahí cerca pero tú tuvimos que viene de texas para allá y llegamos el 16 creo yo que me voy para progreso el puerto progreso que de la medida para por eso se da 40 kilómetros 20 minutos media hora para llegar hasta allá y creo que por ahí no sé tenemos una casa por ahí de la familia donde llega la familia o cualquier amistad para una casa de recreación cerca de la playa un lugar tranquilo muy bonito y ahora todo el mundo lo puede mirar en las razones sociales verdad entonces pensamos que vamos a por allá no sé yo nací en ese puerto puerto progreso sea yo nací ahí pero voy a como si fuera turista como si fuera nuevo porque de realidad no crecía y no he crecido hay parte parte de mi vida le he hecho en este país entonces ya que tengo la oportunidad ahorita y mi madre ya tiene edad yo considero que quiero llegar a darle una sorpresa entonces nos vamos al puerto conocer para mí nuevo por puerto de progreso y bueno voy a ser como turista porque tiene muchísimos años como puedo decir y de ahí no sé yo soy un gabacho como dice la india amarilla no soy ni de aquí ni soy ni de allá y de ahí no sé a llegando del puerto progreso para la izquierda hay otros puertos muy bonitos y agradables y del lado del otro lado también estos puertos que pienso ir por allá a ver no no sé y por igual andar ver amistades familiares y y bueno no puedo hablar más porque como repito no no conozco como turistas no desde ahí quizá me va a la ciudad pero amistades o familiares pienso en un pueblo donde nació mi madre conocer a otras familias por ahí y después no sé qué más puedo decir porque quizá me voy a me gustaría ir a cancún por ahí y conocer otros lugares de por allá yo conozco yo viví en cancún en los ochentas antes de los ochentas por ahí anduve en aquella época no era diferente totalmente diferente se ha regresado demasiado ha crecido se ha expandido demasiado o sea que pues es como si no conociera por ahí me regreso el 2 de septiembre de la ciudad de mérida no sé si alguien me puede un raíz para allá o voy a agarrar un camión que me va a llevar como si fuera el tornado que me va a llevar hasta en el parque pues es algo que apoyos con el